Aquí tenemos precisamente un claro ejemplo de cómo es que una persona ya a punto de cumplir un centenario de vida, sí, 100 años, ya a punto de cumplir 100 años, sigue trabajando sin necesidad de ello, no lo hace por cuestiones económicas, lo hace por pura diversión, el seguir trabajando en su propia casa con esta jardinera que él está realizando, esto lleva apenas día y medio de construcción con sus propios ladrillos, véanlo, él hizo su mezcla, él está pegándolos, ya le tomó incluso con la plomada, puso ahí un hilo para llevar una buena medida de la altura que deben de llevar sus ladrillos. La acción de él es un ejemplo que debe de servir a todas las nuevas generaciones que en muchas ocasiones nada más desperdician su vida, de tiempo completo la desperdician, de hecho con sus videojuegos, en lugar de invertir algunas de esas horas, no que los videojuegos sean malos, pero invertir algunas de esas horas en la escuela, en los libros, en el estudio. Que él sea un gran ejemplo para estas nuevas generaciones, esta persona que está siendo su jardinera. Jorge Ángel Mijangos, quien les recuerda que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser.